Diputado Presidente, compañeras, compañeros diputados. En el PRD vamos a votar a favor de este dictamen, pero en lo particular considero que esta reforma sería innecesaria si en esta Cámara de Diputados y en su conjunto en el Congreso de la Unión hubiera apego al Estado de Derecho y hubiera la mínima sensibilidad política. Hace unas semanas subí a esta tribuna a manifestarme en contra del procedimiento que reformaba la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer un haber de retiro a los magistrados del Tribunal Electoral de dicho poder. Y lo hacía por dos razones. En primer lugar, porque se trataba de una franca violación al procedimiento establecido en la Constitución General de la República. En ningún momento el Congreso de la Unión fue convocado a un periodo extraordinario de sesiones donde se estableciera una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y el mandato constitucional es muy claro. En periodos extraordinarios sólo podemos tratar los temas previstos en la convocatoria. En segundo lugar, la segunda razón era por la incapacidad de este Congreso de percibir el sentir social de un claro rechazo a establecer haberes de retiros a funcionarios que reciben en monumentos superiores al de cualquier otro mexicana o mexicano. Hoy, compañeras y compañeros, estamos ante una reforma que es mucho más que una simple fe de ratas. Estamos ante un hecho que daña la creibilidad de dos poderes de la Unión, del Poder Legislativo y también del Poder Judicial de la Federación. Innecesariamente hemos alborotado el avispero del rechazo social al establecer el precedente grave de un haber de retiro para los magistrados electorales. Y hay que decirlo, a nadie se le obliga a ser magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las abogadas y los abogados que participan en el proceso de selección saben de los beneficios y también de las limitaciones del cargo. Saben que no podrán ejercer durante un tiempo al culminar su encargo, pero también saben que cobran en monumentos sustanciosos por el desempeño de esa labor jurisdiccional. Por eso, a nombre del PRD, no solamente pido su voto a favor de este dictamen, pido también a que en este Congreso de la Unión y en los congresos locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no construyamos élites de privilegiados, que no ofendamos las carencias y las necesidades de la mayoría de los mexicanos con este tipo de medidas que son verdaderas afrentas a la necesidad del pueblo de México. Es cuanto, diputado presidente.